Hola, hola gente en México, hoy traigo un tema, un temazo dedicado al mismo México, titulado por mi México Remix Claro que sí, aquí está Lefty SM, que no se podía quedar, claro que no Aquí está Santa Fe Clan, otro que también no se podía quedar en esta colaboración, claro que no Aquí también está Darius, C-Clan, AMS Davo, que también un... Dios mío, y Neto Peña, gente Esto va a estar demasiado bueno, suscríbete a mi canal, déjame tu like y comenta Gente, este tema yo lo tenía ahí como que en cute, como que guardadito, esperando el momento y ha llegado hoy Porque ya somos más de 30.000 suscriptores, claro que sí, gracias por tu ayuda Gracias por suscríbete a mi canal, así que síganse suscribiendo a mi canal, suscríbete ya para que no te olvides Empecemos con el temazo por mi México Remix, claro que sí ¡Hey! Lefty, Lefty, paz a tu alma, cabrón ¡Huuu! ¡Siempre poniendo ruido! ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡Ey! ¡Ey! ¡No defiendo mi tierra! ¡No me dejo de nadie! ¡Yo cuido a los míos! ¡Mis razas ya me erró! ¡Hey! ¡Soy mexicano, esa es mi bandera! ¡Yo la levanto por donde quiera! ¡Verde, blanco, rojo hasta que muera! ¡El barrio prendido ya que muera! ¡Eso! ¡Soy mexicano, esa es mi bandera! ¡Yo la levanto por donde quiera! ¡Verde, blanco, rojo hasta que muera! ¡El barrio prendido ya que muera! ¡Hey! ¡Hey! ¡Me voy tendido! ¡Me voy empinando mi bote! ¡Ok! ¡Un poco mareado por la bebida y el borlote! ¡Me tiene hasta la riata la gente con su mitote! ¡Pero me despreocupo! ¡Me pelan todo el garrote! ¡Oh! 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 Gente, en cada tema, en cada canción que yo escucho a Lefty Es que la emoción sigue siendo la misma o mucho más Este chico, gente, este chico es para siempre Este chico siempre vivirá aquí presente con nosotros Lefty SM, una leyenda de México Este tema es como que es tan, tan, tan mexicano Y aquí también el video, o sea, aquí, aquí Hicieron todo coordinado Ahora va a cantar, creo que este es Darius Síguele metiendo, suscríbete a mi canal Déjame tu like y comenta ¡Viva México! ¡Claro que sí! Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Va a ponerme más feliz, unos paisas de hachís Mis paisas en el gabacho, bien truchas con la polis Loco en Guanajuato, con los ojos bien tumbados Decoto con el Quesada, rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt en cabina Cuando grabo, represento Nuevo León Junto a mi carnal, el Davo Cuando voy pa' Jalisco, el pasado Está olvidado con el perro de la sepa En grifo, pedo y enfiestado Checa de mi banderón, unido como había soñado Bien bajado ese balón Compá, Lefty, bien bajado Puro hip, comexa, hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Madre mía gente Primera vez escuchando a Darius Reaccionando, perdón Porque ya lo he escuchado O sea, eh, eh, eh Ya lo he escuchado a Darius Así que, ajá Pero coméntame aquí abajo Que tema quieres tú que reaccione A Darius, gente Claro que sí Aquí el señor El caballero Tiene una voz que le mete muy duro Claro que sí Veremos ahora a quién le va a tocar cantar México, suscríbanse a mi canal No te cuesta nada Hazlo ya Y me ayudas un montón Claro que sí Oh, Santa, Santa Fe, 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 la Eso Siempre ando bien La vida es un freestyle Disfruta lo que hay Vivo entre el bien y el mal Carnal Crazy life Todo el día Viendala Y pinto tu barda Con spray Lo que canto es real Amo y es y roja Las sirenas Que me persiguen Gente, una cosa Que quieres descartar En este video Los pasos De Santa Fe Clan Son únicos El chico, gente Tiene unos pasos ahí Que Cuidado, cuidado Y te metes Que te rompo Él le mete ahí Como que Se agacha Ahí, ahí, ahí Este chico, gente Y su flow Me encanta Claro que sí Ok Ok Uuuh Uuuuh 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 ¡México! Yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera, mi mexicano esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera. El mismo cabrón que antes no tenía nada, se la pasa viajando y dice que canta, por eso me caga enfermarme de la garganta, pero aguanta, traigo mata, natural y humo de plata, dos, tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata, de esto la vida se trata y pa' que sepas no es barata. Es que este chico, gente, es tremendo, es que el Davo, ya yo reaccioné a él a una colaboración que él tuvo con Tornillo, no, el álbum creo que se llamaba así, Tornillo, o es un delgadito a él que se parece a Santa Fe Clan, se me olvidó el nombre, a que también tiró un tema nuevo, que también tengo que hacerle la reacción, lo tengo ahí guardadito, pero Davo, gente, este chico tiene esa es esa lengua, como que tan rápido, el chico es un talento único de México, claro que sí. Ok. Soy capitán, llevo el estandarte, somos muy pocos los que hacemos arte, este flow si es de Marte, tú dale like y comparte. ¡Eso! ¡Comparte, comparte, gente! ¡Hey! Estoy bendecido porque me cuidan los míos, orgullosamente me exatamos locos de remate. Cada que mate no hable de volar si viene gateando. Ok. La cosa por la frontera se pone violenta, no importa el rango, toda la raza jalándole duro, si hay algo seguro es la muerte en donde ando. ¡Ah! Gente, ¿quién es este? Este es a Neto Peña, porque falta a C-Clan y Neto Peña. Creo que este es Neto Peña, gente. Confírmeme alguien aquí en los comentarios quién es este, quién es este, si es C-Clan o Neto Peña. ¡Sigamos, sigamos! ¡Eso! 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 En la prisión, viva México, ladrones. ¡Qué joles presidente! Ya saben que por mí policías chinguen a 20. ¡Eso! ¡Eso está bien viente pa' la cagua, agua, que es tierra caliente de chapas hasta chihuahua. ¡Woo! Entonces, gente, este que está aquí sería entonces, si no es Neto Peña, entonces sería C-Clan. El tipo le mete una barra, él acaba de decir algunas cosas que yo dije, uh, 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 tranquilo, tranquilo. No te emociones, madre mía. ¡Eso está en Lucas, San Luis Potoyez, Mataulipas, La Puebruca. Dime si uno loco, acá tienen lo que buscan. ¡Ey! Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo, hasta que muera. ¡Ey! ¡Oye, soy mexicano! ¡Woo! ¡Eso es mi bandera! Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo, hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. ¡Puro hip-hop mexa! ¡Viva México, perro! ¡Por mil mexicos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Si te gustó mi reacción, déjame tu like, suscríbete al canal y comenta que es importante. No, suscríbete, que es importante, es que esta música gente me dejó. ¡Madre mía! Esto sí es música mexicana, carajo. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Hasta aquí mi reacción. ¡Uf! Me voy a lavar la cara porque estoy sudado. Estos son temas, gente, que se queden por siempre en YouTube y en las calles, donde sea. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡México! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!